¡Oh, oh, oh! 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 Hay ensayo general para el acto del final de la amplia la confusión al marido luz cámara acido y quién es el director en esta superproducción ¿Quién inventó este guión? No hay vuelta atrás luz cámara acción likes n y y bla Somos títeres no más Cada cual en su papel Cuando bajen el teclón ¿Quién habrá mal hasta aburrir? Quien habrá nuclear La confusión Al Bagedón Luz Brinda mala pasión Ya es la hora Todos os serán A sus puestos Ya es la hora Todos os serán A sus puestos Luz Brinda mala pasión